Bienvenido al podcast de Joy, mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de bienes raíces, con otro inversionista de bienes raíces, Uma Blasini. Gracias, gracias, gracias por recibirme. Estamos en media sala. O yo recibirte a ti. O bueno, gracias, estamos en tu propiedad, multifamiliar. Y estamos en la sala de uno de los apartamentos, o sea, súper crudo, para que tú veas de que esto no es producir, esto estamos aquí en el film. Claro que sí, estamos en el edificio en Tonsanti, ubicado en la calle Torres 6108 en Ponce, que cuenta con 21 apartamentos, de los cuales nosotros somos dueños de 18. De 18. O sea, una propiedad multifamiliar que está espectacular. Hay otro video que muestra la propiedad, nosotros la estamos caminando, etcétera. Eso es otro video, pero en este video queremos enterar, la gente lo que quiere saber son los números, o sea, cómo la compraste, de dónde salió, etcétera. Así que vamos a entrar a ese detalle, que es lo que la gente quiere saber. So, me dijiste que la propiedad tiene 21 en total. Son 21 apartamentos. Entonces, imagínese que es esta estructura, que tiene 3 pisos, 7 apartamentos por piso, entre 3 y 2 cuartos. Ok. So, antes de entrar un poquito a la propiedad, hablar de la propiedad. Si alguien está viendo este video y te ve por primera vez y dice, wow, ella es inversionista y vienes raíces. Pues lo eres. Pero, me gustaría, maybe, que nos contaras por encimita, que esto ha sido una transición. Tú empezaste como inversionista, tú llevas muchos años, háblame un poquito de eso. No, yo, a mí siempre me han gustado los negocios, desde pequeña. Me daban los chocolates en la escuela y me costaban 50 chavos. Yo los vendía 75 porque yo tenía que ganarme una peseta. Así que siempre me han gustado los negocios desde chiquita. Ahora, después, luego de, yo tengo un bachillerato en finanzas y una maestría en mercadeo. Luego que yo me gradué, yo empiezo a trabajar en mortgage. Yo no tenía ninguna experiencia en mortgage, en hipoteca. Yo era ejecutiva de ventas hipotecaras y yo trabajaba con corredores de bienes raíces. Así que eso te da un poquito la visión de cómo se trabajan los números, de cómo se atienden los clientes, de qué cosas son importantes para solicitarle a ese cliente para que el préstamo pueda considerarse en el banco y que la Junta pueda terminarlo y darle el préstamo. Así que yo, a los 23 años, comencé teniendo mi primer apartamento. Ahora, tú sabes que eso no necesariamente pasa mucho, ¿verdad? Porque los jóvenes no necesariamente compran tan temprano. Pero en ese caso particular era cuando yo tenía el conocimiento, tenía el acceso y compré un apartamentito pequeño. Para tú vivirlo. Exacto. En el condominio de la Sierra del Sol, que es muy bueno, que es allí en el área de Coupé. Y que todavía tengo, todavía conservo. Y lo viví por varios años y ahora lo rento. Ok. Pues luego de eso, pues entonces gano mi Puerto Rico y tengo pues esa experiencia y pues dejo lo que es el trabajo. Que no tiene nada que ver con Real Estate y con esta área. Es como que otro mundo aparte. No, lo que pasa es que, claro, yo representé a Puerto Rico en la belleza y en el deporte. Yo jugué voleibol nacional, soy que fui jugadora de voleibol en la selección y también pues fui mi Puerto Rico. Pero eso es algo que va aparte a lo que tenga que ver con el tema de los negocios. Luego de que gano mi Puerto Rico, pues entonces yo abro un negocio de una revista y una academia de modelaje. Y entonces pues comienzo, pues me caso, vengo a Ponce y entonces me adopto a Ponce. Y entonces pues todo lo que yo escuchaba, a pesar de que yo no necesariamente hacía bienes, raíces, inversiones, en todas las reuniones en las que yo estaba, lo que se hablaba era de negocio, y lo que había era inversionistas, negocio, real estate y todo lo demás. Yo era, en otras palabras, un estudiante, un aprendiz. Sin quererlo, vamos a ponerlo así. Además de que tenía, obviamente, lo podía entender dentro de la perspectiva del mortgage, porque ya esa parte yo la entendía, ya yo había hecho una compraventa, ya yo había hecho ciertas cosas. Finalmente, entonces luego de eso, pues cuando yo comienzo entonces como corredor de bienes raíces, yo comienzo vendiendo un proyecto. Un proyecto que era de nosotros. Un desarrollo nuevo. Así que yo pues podía venderlo porque era de nosotros, no cerramos los dueños. Vendimos el proyecto en tres meses, porque yo siempre he sido buena en ventas. So, tú, cuando tú eres buena en ventas, tú puedes vender lo que sea. Tú puedes vender desde una libreta, desde una bolsa de hielo, lo que sea. Y entonces luego de eso la gente empezó a decir, mira, ¿sabes qué? Vende mi casa, por favor, vende mi casa. Y decían, mira, yo no puedo hacerla, yo tengo que tener licencia de bienes raíces. Y pues cuando cojo la licencia de bienes raíces, pues había unas cosas que se me han sido más fáciles, otras que no, porque tenía el conocimiento de mortgage. Y entonces cuando la paso, empiezo a representar clientes y empiezo rápido el primer año a poder también identificar ciertas propiedades que para mí pues me hacían sentido y que me hubiesen gustado adquirirlas. Yo tenía un dinerito guardado para hacer una inversión donde yo ciertamente pudiera controlar. Porque a veces nosotros tenemos chavos guardados, ¿verdad? Dinero guardado y nosotros decimos, ay, no los quiero gastar porque es que yo quiero asegurarme de que esos chavos yo los pueda invertir bien. Porque a veces uno va a la bolsa de valores y uno dice, ay, no, que este es un riesgo y todo lo demás. Así que yo, pues, ese dinero que tenía guardado, pues empecé a, ¿verdad?, a hacerme esa primera inversión grande que precisamente fue el edificio en Tonsantin. O sea, que ahí, pues, por ahí mismo que precisamente fue el edificio en Tonsantin. ¡Wow! O sea, que súper. So, tuviste todos esos años expuesta a proximidad al poder. Eso te da una perspectiva distinta a lo que es posible. Y el hecho de estar tan presente y tan cerca, pues, contra, pues, te tengo que hacer algo que yo también. Tienen la experiencia de las ventas. Te dicen, espérate, yo también soy buena en ventas, me gusta esta parte. Mortgage y hipoteca. O sea, hipoteca, mortgage y... Y, eh, entonces, ¿cómo tú llegas a esta propiedad? Pues, mira, lo que pasa es que hubo un momento determinado en que nosotros como familia, eh, durante FEMA, nosotros, eh, se nos llenaron los hoteles. Bueno, nosotros tenemos el Hotel Meli, el Fox y el Solás, ¿verdad?, la familia. Se nos llenaron los hoteles y me recuerdo que te seguíamos llegando clientes, 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 clientes y nosotros decíamos, ¿dónde los vamos a meter? Entonces, a mi esposo se le ocurre la idea de poder, entonces, adquirir, no adquirir, eh, arrendar propiedades como moteles, propiedades, propiedades de desarrolladores que no necesariamente habían estado vendidas y alquilarlas y darle servicio de hotel. Correcto. Y poderle alquilar, pues, a ese grupo, ¿verdad?, que tenía necesidad, que vinieron para la reconstrucción de Puerto Rico. Correcto. Y una de las propiedades que alquilamos fue esta. Ok. Entonces, alquilamos esta propiedad, la mueblamos, le dimos servicio de hotel, limpieza, todo lo demás, y, ¿verdad?, y se, y se, se rentó, se rentó, pues, más tipo hotel. Claro, eso estaba haciendo un arbitraje, estaba adquiriendo a este precio, lo fijaba, entonces, tenía un arbitraje ahí, una ganancia del precio que estaba recibiendo de la gente. Exactamente, exactamente, se arrenda una equicantidad, se le hace la inversión, se busca al cliente, por el término específico, y se renta, pero se renta más a costos un poquito más altos, como se ve en un hotel, porque le están dando otro tipo de servicio. Claro, y tiene cocina, tiene otras amenidades distintas. Exacto, entonces, pero no estaba así, estaba de otra manera estructurada. Ahora, luego de eso, pues, entonces, ya conocíamos el dueño y todo lo demás, y en una ocasión, pues, entonces, él nos llamó para ver si lo podíamos ayudar, porque él quería salir de la propiedad y quería ver cómo nosotros, como inversionistas, podíamos adquirirle la propiedad. O sea, que un paso te lleva al otro. Sí, sí, ya la conocíamos, ya sabíamos cuál era la propiedad, ya sabíamos lo que daba, ya conocíamos los apartamentos, y entonces nos llama para, entonces, ver cómo nosotros podíamos adquirirla, vamos a adquirirla, y entonces, pues, allí, entonces, yo entro a hacer la investigación pertinente, porque obviamente, pues, tienes que hacer un research. Claro. Y en este caso en particular, no es que esta propiedad estuvo listada en ningún momento. Off market, era una relación que ya tú creaste. Exacto. Maybe eso es una enseñanza para ti, audiencia, de que, pues, tienes que poner la acción también. O sea, ella llegó a esta oportunidad porque hubo una acción previa que ellos tomaron. Exacto, porque nosotros decidimos rentarle la propiedad. Pero, de igual manera, muchas de estas propiedades, los otros días, una persona conocida de nosotros adquirió una propiedad que nosotros estábamos menos rentado, y que el desarrollador nunca llegó a vender todas las unidades. Así que, una buena manera de comenzar a adquirir, tal vez, un edificio o una propiedad comercial grande, es poder adquirir la mayoría de las unidades. Y luego, eventualmente, pues, tú, poco a poco, pero vas adquiriendo las demás unidades, no es que se te va a dar al mismo precio, porque probablemente no. Le vas a haber comprado la cantidad, el bunch completo, le vas a haber comprado en un descuento, pero las otras te van a estar un poquito más caras. Pero, pues, por ahí tienes que establecer relaciones, porque si no estableces relaciones, nunca vas a... Eso ha sido crucial. Eso es como que una de las ventajas competitivas que tú entiendes que has tenido, el tú saber eso internamente. Bueno, yo pienso que tú tienes que andar siempre con el grupo correcto, con el grupo correcto de gente que realmente añadan valor. Por ejemplo, en el caso mío como corredora, yo pienso que yo soy buena corredora por el grupo que yo tengo, por el abogado que yo uso, por los abogados que yo tengo, por el tasador, tal vez, ¿verdad?, que yo consulto, por el grupo que te rodea. Y de igual manera, cuando tú estás tratando de hacer este tipo de negocios, tú tienes que estar rodeada con la gente correcta y con gente, pues, tal vez, que quiera hacer negocio. Por ejemplo, en el caso mío, pues, estamos nosotros dialogando y ustedes hacen probablemente, pues, lo que nosotros hacemos y nos podemos nutrir de alguna manera. Correcto. Y tal vez te dices, contra, yo no había hecho esto. Tú sabes qué, me parece, mmm, esa vida es buena. Y yo te pregunto a ti, y tú dices, ah, wow, este todo era de negocios, yo no lo escuchaba. Y de igual manera, en este caso particular y a través de esta comunicación, nosotros estamos compartiendo lo que nosotros tenemos con la audiencia para que también tome su debida, verdad, su debida ruta también. Yo puedo decirte eso directamente. Yo entré en los hoteles porque tuve una conversación de donde tu expuesto, no, de tu esposo, donde tuve expuesto, ah, mira, esto es un arbitraje ahora mismo, esto es un no-brainer, y yo regreso, me acuerdo que se lo di a mi esposa, ok, let's do it. Y ahora vamos para el segundo. Pero es por eso mismo, por esa proximidad. Entonces, dicho eso, una vez tú hablas con la persona, ¿cómo tú vas de una conversación a literalmente adquirir estas propiedades? Si me puedes hablar un poquito de los números, ¿cómo conseguiste el capital? Si lo tenías, si lo tenías, o sea, háblame un poquito de eso porque a la audiencia le gusta esa parte de la... Ok, va a ver, para ir desde el principio a adquirir una propiedad para la gente que nos está escuchando. No necesariamente tiene que ser por el método tradicional. Que la propiedad está listada, que tú vas y la opcionas, que vas al banco y haces una precualificación, y luego de eso, pues, adquieres la propiedad luego de los 90 días, luego de una evaluación del banco. Eso es lo tradicional, lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Tú puedes adquirir la propiedad de muchas maneras. Puedes pedirle, si la propiedad está a salda, puedes pedirle al dueño que te la financee. Puedes pedirle dinero a un tercero con unos intereses y probablemente, pues, también la puedas adquirir. Puedes comprar la deuda. ¿Qué significa comprar la deuda? Comprar la deuda es que en el banco, vamos a poner que usted compró esta propiedad X, que cuesta 100 mil dólares en el banco, y luego de 10 años ya va, ¿verdad? Debe el 50 mil, pero ya tú no la estás... Ya tú no la estás pagando por la razón que sea, perdiste el trabajo. Y entonces viene un inversionista, una persona que tal vez tenga el dinero líquido, y le dice al banco, mira, ¿sabes qué? Yo quiero comprar la deuda de Wilfredo. Esa deuda, que son 50 mil dólares, yo te la quiero comprar por 30 mil. Yo tengo el dinero aquí, te la compras. No es que tú compras la propiedad, tú compras una deuda, y tú te conviertes en el acreedor. Y en vez de que el deudor le pague al Banco Santander, o Banco Popular, o el que sea, te va a pagar a ti porque ya tú te conviertes en el acreedor. Y eso la gente a veces no lo entiende. Una cosa es el título de la propiedad, y otra cosa es la deuda que puede tener ese. Son dos documentos aparte, son dos cosas que no tienen nada que ver. Y la deuda tiene garantía hipotecaria. ¿Qué pasa? Si por alguna razón tú no pagas la deuda, esa persona, ese inversionista, puede adquirir tu propiedad. De igual manera que lo haría Banco Popular, lo haría el banco hipotecario que fuera. Pero, tú en otras palabras, te pones en la posición de ese banco hipotecario. Estamos allí, ¿verdad? Ahora, eso era, no necesariamente eso era algo que yo necesariamente conocía, pero sí mis abogados lo conocían, y podía yo pues rodearme y sentarme con ellos a discutirlo. Y en ese caso particular, pues se compró la deuda, pero ya se había dialogado con el dueño. ¿Qué tal ahí va? Para dar la andación en pago. ¿Por qué? Porque yo como dueño de propiedad, si debo la propiedad X, yo tengo dos alternativas, o me ejecutan o yo las doy en dación en pago. Y le digo, mira, ¿sabes qué? Yo te la voy a dar, no vayas en contra de mí, no me quieras cobrar más allá, yo te la voy a dar en dación en pago. No tienes que ir a la subasta, no tienes que pasar por ese proceso. No tienes que hacer subasta, no tienes que hacer absolutamente nada de eso. Y ese fue este caso particular. Yo he tenido la oportunidad de hacer otros casos. En este caso yo era creedora, pero yo lo he hecho ya varias veces. Yo lo he hecho dos veces, y en la otra ocasión lo que hicimos fue que compramos y revendimos la propiedad. Pero en ese caso particular, el dueño no la dio en dación en pago. Tuvimos que ir a ejecutar la propiedad. Y allí tú tienes otras personas que van a subastar y que tú tienes un crédito y te pueden comprar por encima. Aunque lo que compres por encima también es tuyo, eso no es que necesariamente pierdes dinero, pero maybe no te quedas con la propiedad como tal. Algo que me encantaría señalar es que cuando tú vas donde el abogado, tú tenías un poquito de miedo al nunca haberlo hecho antes. Y si sí o sí no, ese abogado te da una confianza, como que tú le heredas la confianza al abogado por el expertise de él. Sí, claro. Hay abogados que se dedican a eso y que son muy buenos en eso. Pero acá, en este caso, como ya estaba dialogado, pues era bastante smooth. Ahora, en el otro caso, yo decía, ay, yo compré esta propiedad de descuento con un, verá, vamos a poner que eran 100, en este caso particular, yo creo que fueran como 160 mil dólares, que era el precio, yo la compré como en 120, algo así, la deuda, la deuda. Pero entonces yo tuve que pasar todo el proceso legal de hacer los edictos, hay un proceso legal completo. Y cuando yo llego allí, yo dije, yo puedo o ganarme los 40 mil pesos de diferencia en cómo compré la deuda versus, ¿verá? En cómo compré la deuda en descuento versus el pagario original o adquirírmela como acreedora luego de la subasta, si no va nadie a la subasta, y luego revenderla. Pero me encontré que en la subasta se metió alguien a dar dinero y tuve que entonces, como quien dice, a convertirme. ¿Y tu cuadrada? ¿Tú querías quedarte con ella? No, yo quería quedarme con ella, pero fue bien curioso porque yo no había estado nunca expuesta a una subasta. Y cuando yo por la mañana, algo me dijo y me dijo, yo dije, no me voy a llevar dinero porque olvídate que si la pierda, pues me gané la diferencia, el pedazo, no pasa nada. Pero esa mañana yo me levanté con un vibe y yo decía, no, yo tengo que ir a sacar algo de dinero del banco para yo poder, si viene alguien, convertirme. Porque en la subasta, tú vas con el pagario original y tú lo pones allí sobre la mesa y sobre el pagario original empieza la gente a negociar. Pero tú puedes pagar por encima. Y entonces, pero tienes que tener el dinero cash, como cualquier hijo de vecino, porque te sales del creador y te conviertes en licitador. Yo nunca he estado en licitador, yo siempre estoy en el lado del acreedor, en mi caso. Y tuve que pagar 50 mil dólares por encima, de lo largo de la propiedad. Pero la propiedad, ya con sus arreglos, daba. O sea, que tampoco era que... Si tenías la matemática, que yo creo que es lo más importante. Claro, tú dices, contra, me cuesta esto, más le meto 20 mil dólares o 15 mil dólares y luego la puedo revender a esta cantidad de dinero. Ah, pues, tú sabes que eso es con algo, con lo que yo puedo vivir. Porque para ti son 20 mil dólares, para mí son 100 mil, ¿verdad? Con lo que yo puedo vivir. Sí. Y cada cual identifica cuál es ese margen de ganancia que quiere adquirir sobre una propiedad particular. Y looking back, ¿hubieras dejado, hubieras cogido los 40 y ya va a ser lo más rápido? No, no, no. Estabas contenta con tu decisión, ¿ok? Sí, es que fue bien curioso, porque era una persona que me quería comprar la propiedad y yo no sabía que iba a ir a la subasta. Y cuando yo llegué, pues yo, oh my God, como que no, no puede ser. Y entonces, era bien curioso, porque nosotros no tenemos experiencia ninguna en el tema de licitar. Y entonces, la licitación fue como bien, bien bajita. Tú sabes que tradicionalmente, cuando van los licitadores, grandes pues. Claro. Sueltan mucho dinero. Nosotros íbamos bien conservadoras, éramos súper conservadoras. Hasta que llegó un momento en el que ella dijo, mira, yo no voy a dar más, vamos a darlo allí. Y después yo me reuní con ella y le dije, mira, contra él, ese dinero, tú sabes, se perdió, se perdió, no me lo gané yo. Se lo ganó, ¿verdad? Porque la persona estaba en quiebra. Ok. Pero nada, esos son otros casos, o sea, que puede ser preacordado. Puede ser ejecutado, o puede ser una comprometa tradicional por financiamiento privado o financiamiento blanco. El hecho de que tú estés expuesta a estas estrategias de financiamiento creativo, no tradicional, ¿tú entiendes que te ha ayudado también a la parte de corredora? Sí, porque puedes orientar también a los clientes de una manera sensata, ¿verdad? Tienes este problema, pero mira, vamos a mirarlo, vamos a mirar out of the box. Es como yo le digo a los clientes, hay que mirar out of the box, porque no siempre va a ser de la manera tradicional. Y hay clientes y hay clientes. Hay clientes que tienen unas ciertas necesidades que no pueden hacer ciertas estrategias no tradicionales, como las que estamos discutiendo aquí. Pero hay otros clientes que sí lo pueden hacer. Y cuando tú los orientas de una manera correcta, tomando en consideración cuánto dinero de intereses va a ganar a long term, pues dice, en contra, una propiedad que yo vendí en 100 mil pesos, de repente a lo largo de los 15 años o de los 10 años, yo la dupliqué. Y no te das cuenta hasta que miras una tabla de amortización bien hecha y tú te des cuenta. Y entonces, si no necesitas el dinero ahora mismo, pues cógelo como si fuese una renta, un alquiler que está obligado a pagar por cierta cantidad de años y tienes una garantía, una garantía de una propiedad, que es la misma propiedad. Que ya tú te la conoces, que te gusta porque fue tuya. Y obviamente si es una casa de familia, si es una persona que la tiene para vivir, ¿qué va a hacer? Le va a hacer improvement a la propiedad, no va a dejarla abandonar, ¿verdad? En muchas ocasiones, bueno, pasa de todo, pero en la mayoría de los casos, una persona que compra una propiedad es para meterle dinero. Sí, sí, es como un negocio, o sea, te necesitas generar un rendimiento. Lo otro que te iba a decir es, cuando tú entonces estabas comprando la deuda y luego mejorando la propiedad, ¿ese capital tú lo tenías en tu bolsillo? No necesariamente, porque cuando yo compro la deuda, yo pedí dinero prestado y tenía que pagar una cantidad de dinero. Por ese capital, ese capital tenía un costo. Exactamente. ¿Y ese costo era bien bajito? No era bajito. Ok, ¿cómo es posible que el costo, al no ser bajito, tú como quiera lo viste como un buen negocio? Sí, porque, por ejemplo, en este caso en particular, cuando yo compro la deuda, tú dices contra, la propiedad tiene una tasación de 700 mil dólares, pero los apartamentos no tienen aire, no tienen enseres, están en muy buena condición estructural, pero el costo que ellos están recibiendo son solamente 700 dólares mensuales. Pero le faltan dos o tres cositas que con esas cositas probablemente se pueda duplicar o se pueda aumentar el 30% o 40% el alquiler. Y más aún cuando, también va a depender en qué sitio está, obviamente cuál es la necesidad, pero todos sabemos que, por ejemplo, en el área de Ponce, pues hay muchas, han habido mucha necesidad de vivienda por el tema de los terremotos y todo lo demás. Así que aquí hay una demanda más alta que lo que habría tradicionalmente en el resto de Puerto Rico por las circunstancias específicas que tiene Ponce. Y tú estás viendo eso y lo estás aprovechando. Exacto. Entonces, nada, lo que hicimos fue, espérate que vuelvo, me fui, me fui. La pregunta es, ¿cómo es posible que si el costo de capital era alto, tú como que era decidiste, ¿sabes qué? Como que era más de sentido a mí, porque muchas personas le pueden coger miedo a un costo de capital alto y se echan para atrás, pero tuviste una oportunidad ahí. Porque tú puedes saber el valor proyectado luego de lo que tú entiendas. Ah, mira, contra, le voy. En mi caso particular, yo dije, pues mira, los apartamentos. Ah, pues mira, a medida que vayan terminando los contratos, pues se le informa de que se van a hacer unos arreglos en la propiedad. Y entonces yo dije, 7 mil dólares, más o menos fue lo que yo me gasté por apartamento. Por unidad. Claro, obviamente tienes que tomar en consideración que no le vas a meter muchísimo dinero, porque también eso te saca de número. Pero ese dinero no es que yo lo tenía en un balde, un balde en mi casa. No lo tenía en tu bolsillo. Esa hora yo vendía una casa, tenía una comisión, salía corriendo y compraba el mueble. Y salía corriendo y compraba aquí. Y le decía, mira, por favor, dame un término de tres meses para pagarte. Y va, sí, esa es la manera de hacerlo. ¿Cómo es? Se llama a pulmón. Fue a sudar, fue a sudar. Eso es a pulmón. Eso es a pulmón. Exacto, eso es a pulmón. Ok. Y entonces, cuando yo dije, pues mira, están retados de 700 dólares. Ellos tienen un valor ahora mismo en el banco, que ahora como nosotros tenemos, de 700 mil. Pues lo que hicimos fue que le metimos 7 mil dólares por unidad. Pintamos los exteriores, le dimos una lavadita de carga, porque en este caso particular no había problemas estructurales, ni nada por el estilo. Es una propiedad bastante nueva. Y está hermosa. Va a haber otro video ahorita de la propiedad, pero la propiedad está hermosa. Sí, sí, está muy bonita. Y entonces, lo que hice fue que subimos la renta y las amueblamos. Hicimos otro concepto. El concepto no es que tú tengas que traer tu mueble, sino mira, todo es furnish apartments y atendemos un público bastante específico, que son estudiantes de medicina, estudiantes de leyes, personal de FEMA que vienen a trabajar acá, empresarios que vienen a trabajar en la ciudad, más viene mucha gente también que trabaja en el Army, pero más son gente que están enfocadas, pues tal vez en trabajar, que no son mucha cantidad de personas, que todo el mundo está haciendo lo mismo para considerarse entre unos y otros. O sea, que nosotros tenemos un público bastante específico. Ahí entonces pudiste subirle el valor a la renta. Y allí, pues entonces le subo el valor a la renta con los improvements y amueblando la propiedad y mejorando la propiedad de hacerla, ¿verdad?, que luzca segura, que todo esté en funcionamiento, por lo menos la mayoría de las cosas, ¿verdad?, en este caso particular. Gotcha. Pero no ha funcionado muy bien y la tasación, pues ahora, pues prácticamente casi se duplicó. No, más que duplicada. ¿Por qué? Porque la propiedad general, cuando usted compra una propiedad, haga su análisis del valor. La matemática. Que tiene tres propiedades comerciales, ninguna está rentada, ninguna estaba rentada. Pues ¿sabes qué? Lo puedo comprar en un precio más económico, porque es que el valor de la propiedad comercial lo da las rentas. El ingreso. El ingreso. Y ¿cuánto la gente está dispuesta a pagar por esa propiedad? Entonces allí tú dices, pues ¿cuánto yo lo rentaría? Uno, dos y tres. Déjame estudiar el mercado de los alrededores, en cuánto se están rentando, déjame caminar por ahí, preguntarle a la gente. Y más o menos llamar a otros corredores de bienes raíces que me puedan orientar sobre cuánto yo pudiera rentar una propiedad X. Y a tu análisis contra, voy a generar 5.000 pesos. ¿Cuánto yo entiendo que podría ser un pago de una hipoteca de 5.000 pesos? Así es que lo hago yo. Ay, qué sé yo, 800.000 dólares, 900.000 dólares, 1.000.000 dólares. Pues mira, más o menos yo voy a llevar esto a que tase eso. Tú lo haces al revés, tú vas de atrás para adelante. Exactamente, yo voy a llevarlo a que tase eso. ¿Y qué yo necesito para que tase eso? O tase cerca, porque yo no soy tazadora, yo ese no es mi expertise. Pero más o menos yo hago mi manera de percibirlo con el conocimiento que tengo. Y entonces de allí lo haces al revés. Por ejemplo, en este caso nosotros aumentamos la renta mucho. Casi el doble. O sea, con mucho más que el doble de lo que... Sí, porque aquí más o menos 700 dólares era que estaban generando la renta. Tenían tres apartamentos o cuatro rentados. Pues yo lo que hice fue que la subí a 1.200, 1.300, 1.400. Casi el doble de renta. A 1.500. Y si son short terms, que vienen, por ejemplo, personas que quieren por dos o tres meses, que no es mi mercado, pues yo lo que hago es que se los rento, por ejemplo, a 3.000 dólares o a 2.800 o a 2.700. ¿Verdad? Eso por ahí va la cosa. ¿Por qué? Pues porque es lo más parecido a un Airbnb que hay. Si una persona se va a ir a un Airbnb a alquilarla, le va a costar mucho más caro por noche. Así que pues... Tienes un descuento ahí. Pues más o menos tú le das un descuento para la abuela del concepto. Eso suena como que todos tus movimientos son con la matemática primero y eres bien estratégica. Y suena que como a pesar de que el costo de capital era alto, como tú pudiste aumentar el valor tanto, casi duplicando la renta, como que era hasta safe. Exacto. Yo estoy de trato de... Pero obviamente a veces no tengo el dinero para arreglarlo. Por ejemplo, yo tiré una propiedad ahora que lo he hecho... Tenía un dinerito que había sacado de un flipping que había hecho y lo puse allí. Pero después de eso no tenía para más nada. Y ahí pues uno también tiene que tomar en consideración que hay ciertos retos que te permiten tú ser más productiva en lo que tú haces. Por ejemplo, y yo estaba como una persona una vez y me decía, ¿sabes qué? Yo tenía un Toyota Corolla cuando yo estaba en la universidad. Un Toyota Corolla y yo estaba súper feliz con él. Me decía, no, es que tú tienes que comprarte un BMW. Y yo, pero ¿por qué yo tengo que comprar un BMW? Yo no necesito un BMW. No es que te lo tienes que comprar porque te va a costar, qué sé yo, 600, 700 pesos en algún momento mensuales. Y tú te vas a obligar a vender 700 pesos mensuales para pagarle el carro a ese. Y entonces, pues a veces uno tiene que meterse en el problema para ser productiva y uno empujarse para generar dinero para ponerlo. Let's go, let's go. Sí, porque a veces tú lo sacas y dices, lo saco y lo pongo, lo saco y lo pongo. Me encanta. Y, by the way, ahora, si tú estás viendo esta entrevista, maybe podemos poner tu email o algo. Porque ella es una operadora sólida. Ella tiene el conocimiento, la experiencia. Maybe tú tienes un capital y la quieres invertir con ella. Mira, pues mira, maybe luego te pones en contacto, entonces tú coges un rol un poco más pasivo, ya con un rol activo, etcétera, ¿verdad? O puedo orientarlos también y puedo, de alguna manera, me pueden ver a decir, mira, contra estoy pensando esto y yo tal vez de alguna manera puedo ayudarlos. Yo tengo mi página de Facebook, de Blasini Reality Group y de Instagram. Me puedes escribir por allí o personal directamente. Lo vamos a poner en este video, en la descripción. Lo vamos a poner. By the way, esta es una propiedad de 18 unidades, pero hay otra cerca que son más, el doble casi, 32 unidades. Ella está activamente en esto y hace las dos cosas a la vez. Y como te está diciendo, hay veces que se queda corta de capital porque nos pasa a todo el mundo y la obliga ella a producir, que me encanta, porque esa misma filosofía la estoy cogiendo yo. Y ponerse creativo. Se lo compartí a mi esposa en el camino para acá y estamos haciendo un día. Le dije, pues, Pau, pues vamos a tener que vender tanto más para poder. Así que, qué cool. Y presionarse. Claro, ¿verdad? Esto en el caso de, ¿verdad? Yo lo puedo hacer porque nosotros tenemos negocio propio. Y por eso también, ¿verdad? De alguna manera empujamos a la gente que tal vez piensen en cómo ustedes montan su negocio, aunque sea pequeño o grande. Monten su negocio porque de ahí es que pueden. O si eres un vendedor bueno, un vendedor de carros bueno, un vendedor, ¿verdad? De lo que sea. Trata de vender más para que genere más comisiones y con esas comisiones mismas, pues también. Vas poco a poco. Lo puedes hacer. Yo no conozco muchos corredores inversionistas. O sea, de la mayoría que yo conozco, la mayoría no invierten. ¿Qué tú le puedes decir a un corredor, corredora que está viendo esto y te maybe te vea a ti como inspiración de que, mira, tú empezaste poco a poco. ¿Qué consejos tú le darías a ellos? O a la audiencia en general, al latino en general, que está viéndote y te está diciendo, pues, contra, si ella lo hizo, me di, yo lo puedo hacer. No, que se atrevan. Que se atrevan. Y si realmente ese es su interés, si ese es su interés, que investiguen. Que investiguen. Que se metan a buscar información. Métete todos los días a los clasificados. Busca y explora alternativas de financiamiento diferentes. De manera que puedas adquirir propiedades. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, yo conozco mucha gente que adquiere propiedades por financiamiento de dueños. Y eso es bello. Yo nunca lo he hecho. Ok, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo próximo. Sé hacerlo. Pero sé hacerlo. Y sé orientar. Lo está ofreciendo. Lo ofrezco a mis clientes y estructuro todo a los clientes. Yo no lo he hecho, pero sí tengo mucha gente que lo ha hecho. Ok. Mucha gente que lo ha hecho. Pero lo he hecho para mis clientes y todo es igual legal y todo lo demás. Pero que se atrevan y que tomen el riesgo, pero más bien que se rodeen con las personas correctas. Si tú quieres estar en Reestate, pues rodéate con gente que invierte en Reestate, con corredores de bienes raíces, ve a las actividades de bienes raíces, métete allí. No te vayas entonces a hacer otras cosas, a darte el ring acá. A hablarle a tu vecino. A hablarle de otro tema. Ví este video en YouTube de esta chica que está invirtiendo. Exacto. Porque si no te vayas sin nada. Métete en los lugares donde hay gente que está haciendo lo que a ti te gustaría hacer. Claro. Aunque no lo estés haciendo, pero lo que a ti te gustaría hacer. Y hay veces que esos lugares son gratis y hay veces que tú tienes que pagar por la exposición. Hay veces que tú tienes que pagar por los contactos. Tú tienes que pagar para estar en el círculo correcto y hay veces que cuesta tiempo, esfuerzo. Hay veces que cuesta dinero y las dos veces como quiera vale la pena. Y escríbele, por ejemplo, muchas de estas personas que hacen lo mismo que tal vez nosotros hacemos están en las redes sociales y tú ya le escribes mira, estoy haciendo esto, me gustaría comunicarme contigo, ¿a dónde te llamo? Yo pongo el teléfono de todos mis corredores. ¿Por qué? Porque si yo en algún momento no cojo el teléfono, pues cualquiera de mis corredores va a cogerlo también y va a ofrecerle el servicio de primera. Pues gracias a un millón. Gracias. Ha sido un placer. Bienvenida aquí al podcast de hoy la primera vez. Estamos en la propiedad, literalmente en la sala de uno de los apartamentos de esta hermosa multifamiliar, 21 unidades con 18 que son ellas y probablemente las otras las va adquiriendo poco a poco en el camino. Si tú estás interesado también en invertir en bienes raíces, pues mira, para eso tenemos estos videos de YouTube para que tú sigas viendo este contenido y hopefully te inspiramos a ti latino a poder recuperar el control de tu futuro utilizando las bienes raíces como ese vehículo de transformación. Mi nombre es Eduardo, ha sido un placer. Gracias. 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 Gracias.